Estuvimos en Syncro Seguridad Electrónica, una empresa con una trayectoria de más de 10 años brindando servicios de seguridad electrónica e industrial. Es una empresa que cuenta con el personal más capacitado, que sabe adecuar soluciones y crear soluciones configurándolas a las necesidades de cada uno de sus clientes. Es una empresa 100% argentina y que hoy brinda seguridad de excelencia. Nos encontramos en Syncro Seguridad Electrónica. Vamos a hablar con su director, el señor Matías Favaro. Matías, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esther? Buenas noches. Una empresa que nace en el año 2003. Correcto, en 2003, en las fechas formales, el primero de marzo. Ahí arrancamos, arranqué en realidad, yo con dos muchachos, a hacer instalaciones de alarma, en un año que después de la crisis, difícil. Muy complicado, muchas empresas habían empezado, ¿no? Muchas empresas habían empezado a levantar, empezaban a invertir o a pregunsar o a reacomodarse. Empresas del gremio empezaron también a surgir, empezaba a dar una demanda mayor. Bueno, se aprovechó la oportunidad, el contexto, el momento, se empezó a trabajar, se empezó a trabajar mucho para las empresas del mismo gremio que trabajaban productos, pero le aparecían obras, no tenían la gente calificada para hacerlo, o la cantidad de gente necesaria, el trabajo o la demanda que tenía. Venías de una empresa en relación de dependencia. Sí, yo venía de una empresa muy chiquita, en relación de dependencia, el cual prácticamente era el manejo absoluto mío, no del dueño. Esa experiencia, ¿no? La que más... Sí, en realidad adquirí mucha experiencia en lo que es desarrollo de productos, porque en ese momento yo fabricaba, y lo que se fabricaba se instalaba. Y aparte de alarmas, cámaras, control de accesos convencionales que se consiguen en el mercado. Ahí es donde empecé a trabajar mucho con esa empresa de seguridad privada, en el año 99 al 2002, con esta empresa. Es donde conocí a uno de los desarrolladores importantes de barrios privados, que es la empresa Irico, que se conoció en ese momento. Está por nosotros en nuestro programa. Ah, mira. Bueno, conocí a Molinos, Río de la Plata también en ese momento, gracias al lugar donde yo trabajaba. Y bueno, en ese periodo, del 99 al 2000, al 2002, trabajé, adquirí experiencia para manejar prácticamente toda la pyme o el trabajo de esta persona. Empecé a relacionarme, esta persona, bueno, se desvinculó conmigo y yo empecé a atacar los clientes que me llamaban porque necesitaban. Claro, porque esos clientes se quedaban sin servicio. Se quedaban sin servicio, exactamente. Bueno, qué bueno que ir a la mano calificada, ¿no? En la mano de obra calificada. Y yo era muy operativo. Un técnico electrónico, prácticamente recibido en el año 97, o sea, yo prácticamente recibo recibido, si uno dice, bueno, estudié, no sé nada. Pero bueno, ahí uno empezó, me empecé a llornar con algún curso, a leer, proveedores que me acompañaron mucho para arrancar, gracias a ella, muchos proveedores que me dieron trabajo para instalar lo que ellos vendían, que nos daban cámaras o sistemas de motor de acceso en ese momento. Ellos también necesitaban. Necesitaban el amaneador. Y yo necesitaba de ellos para poder tener o financiación o que me acompañen a poder hacer el trabajo y después cobrarlo. Claro. Que era más difícil. Y aparte, vuelvo a repetir, en el 2003, veníamos del 2002, que es donde yo empecé a encontrarme con todo esto, qué hacer, qué no hacer, aprovecho, busco trabajo o no. Bueno, bueno, con la ayuda de mi familia también me ayudaron a encontrar un nombre, que el nombre fue Sincro, por el sincronismo, por la unión y conjunción y que todo esté sincronizado para un fin. El engranaje que me echaba bien. Exactamente. Se registró la marca, fui al INPI, se registró la marca, la puse a mi nombre, se generó un logo en su momento, un color que predomina porque es el verde, este verde-rojo. Una en particular, un gusto. Una empresa que la creaste con una impronta diferente, ¿no? Porque es una empresa de productos y servicios, pero con un trato muy personal con cada cliente y con clientes de primera línea. Todo customizado. Digamos, el cliente tiene una necesidad o un problema, nosotros tratamos de dar una solución o tiene un proyecto que hay que adecuarlo para que sea una solución. Digamos, nosotros tratamos siempre de asesorar, acompañar para poder llegar al producto final, que es la solución. El producto nuestro es la solución. Nosotros somos una empresa de servicio. Podemos tener relaciones comerciales o de distribución de equipos, pero por una cuestión de tener stock, de tener soporte en el momento y de si pasa algo, se saca, se pone algo nuevo y la garantía cuenta por nosotros. Porque tenemos el aval y el acompañamiento de diferentes proveedores. Que esto, me imagino, es lo que debe buscar la empresa hoy, ¿no? La contestación, el tiempo y forma, por un lado, y sentirse acompañado cuando tiene el primer inconveniente. Y el segundo servicio. Digamos, el segundo servicio es acompañar y estar en los momentos cuando uno tiene que estar. Hemos hecho horas, trabajando casi prácticamente 24 horas para poder llegar a cumplir una fecha con diferentes turnos de gente, obviamente, porque no hay personas que lo banquen. Que para esto tuviste que arroviarte también de profesionales, de duro. En realidad, en su momento, lo que yo pude hacer es tener ayudantes. No pude nunca lograr en mi primera etapa del 2003 al 2006. Prácticamente pasó mucha gente. Pasaron amigos, parientes, amigos de amigos. Porque, digamos, arrancaba. Era difícil conseguir trabajo, mantener la estructura. Yo, del primer día, estoy en el domicilio actual, en Palermo, en Placital, en Charca, 4455. El primer día. La misma línea de teléfono del primer día, primero de marzo. Lo cual lo veía muy importante porque era darle seriedad a la empresa que se estaba conformando. La garantía del trabajo. Y la garantía. Para mí es muy importante que la gente pueda venir a ver el tiempo, acompañar, estar, charlar. Si quieren ver el lugar, hay un taller, hay un laboratorio, hay un área administrativa. Hoy hay un área administrativa, un área técnica. Eso ha costado muchos años. Eso fue creciendo en el tiempo. Eso fue creciendo en el tiempo. Porque me imagino que al principio tendrías muchos de los clientes. Eso fue creyendo la realidad que el boca en boca siempre fue el trabajo de vento siempre fue el boca en boca. En hacer las cosas bien, en ser transparente, en decir la verdad. Siempre esas las pilares fundamentales es la política de la empresa. Ahora, Matías, ¿cuál es el secreto cuando una empresa como Sincro trabaja para empresas líderes? Que debe ser lo más difícil porque es las que más exigentes son, las que necesitan más cosas. A ver, entre el 2003 y el 2006 las empresas exigentes no eran tan exigentes. No eran muy exigentes en lo que es materia de seguridad y higiene y cuidado del medio ambiente y demás. Porque el rubro también creció mucho. Muchísimo. Y nosotros, creo que ser uno de los primeros que tengo seguridad personal y seguridad de higiene propio, tercializado desde el año 2006. 2006-2007. En lo cual se trabajó mucho porque como teníamos aquí en Tamolinos Río de la Plata desde el año 2003, en el cual para entrar se tuvo que hacer, hubo un cliente amigo que le manejaba la parte de seguridad patrimonial, nos apoyó a nosotros con un proyecto importante y puntual para demostrar que podíamos, empresa sincron, no se conocía prácticamente, bueno, poder darnos la oportunidad de demostrar que nosotros podíamos. entonces en el final de 2003, para lo que es Navidad, para esta fecha, 23 de diciembre, en una de las plantas de aceites en Chivilcoy se tenía que montar una cámara específica, a una altura específica, para tomar algo muy puntual, porque tenemos robo de aceite, y demás. Bueno, nosotros pudimos darle esa solución para el 23 de diciembre, funcionando como ellos querían, y se mostró el directorio en ese momento de Molina, y ahí empezamos a tejer una relación más directa de desincro, no heredada de donde yo trabajaba, que no le quedaba otra en su momento. Fue algo más de sincron. Algo más de sincron. Algo más de sincron. Exactamente. Una vez que uno hace el primer paso, que es este, poder entrar a una empresa como esta, que no es fácil, al contrario, esto también fue ganando camino, porque otras empresas líderes fueron recomendando a sincron. Sí, en ese momento era Molinos, después pasamos por Inmobal Nutré, que es una empresa farmacéutica importante, pasamos a trabajar con laboratorios Bernabó, empezamos a trabajar con una empresa Worcester, que era una empresa de válvulas, empezó a ramificar la parte industrial muy bien, porque cumplíamos. Ahora, para todo esto se empezó a dividir la empresa por áreas y empezar a agregar servicios que no pensaban en su momento que no tenían. En realidad, el primer tiempo hasta el 2006 se trabajaba lo que se pedía. Buscarías cámaras, tenías cámaras, tenías alarmas, tenías alarmas, tenías alarma segura perimetral, tenías alarma segura perimetral, control de acceso y demás. En el 2006-2007 se incorpora a la empresa Claudio Dinaro, como gerente técnico, una persona que estaba muy vinculada en el rubro de muchos años, el cual viene a ser una pata fuerte, a poder manejar la parte técnica para yo poder trabajar un poco la parte comercial, seguimiento de casos y trabajar un poco la parte administrativa porque hasta el 2006 era yo solo, era la Victoria Knox, era el hombre orquesta. Hay que empezar a delegar para brindar un servicio integral. Exactamente, que era parte del crecimiento, me parece. Yo siempre muy operativo, siempre técnico electrónico, trataba de aprender, digamos, había un punto que la factura se metía y no se cobraba por falta de tiempo. Pero, perdón, los que son muy operativos a veces no saben delegar mucho, lo tienen que aprender con la experiencia. Me costó 13 años, 13 años, de momento estamos en el 2016, digamos, entre 2007 y 2012 se fue empezando a incorporar gente, técnicos más específicos, se empezó a buscar técnicos de secundaria industrial, cosa que venga con algún tipo de experiencia, más que nada de usar las manos frente a alguna tarea, ¿no? Electricidad o a veces el trabajo de calmería y demás. Después, eso se empezó a profesionalizar con capacitándolos, si tú miras una alarma funciona así, porque en el principio eran tirame los cables que va Matías, va Claudio y conecta y entrega. Eso fue entre el 2007 y el 2012. En el 2012 hay un curso muy importante en el IAN, que es Dirección de Pequena y Mediana Empresa, de cursos de empresa de seis meses. Esos cursos de liderazgo, ¿no? De liderazgo, de muy integral, la verdad, muy completo y me dio otro panorama de la vida de una empresa. Y uno entiende que el tiempo de uno también es importante y manejar los tiempos de llegar, cobrar un sueldo también es importante porque si no lo hace uno no tiene que hacer otro. Y ahí como que arrancó una nueva etapa de profesionalización, de procesos. ¿Un antes y un después? Sí, un antes y un después. Fue un antes y un después. La verdad me dio una herramienta. A ver, capaz no estaba en un momento para hacerlo, pero nunca fue un momento para hacer algo. Entonces, nada, lo hice. Si vamos a apestar en el país siempre nos vamos redrazando. Nunca es un momento. Hay que hacerlo. Y muchas veces cuando uno da el puntapié inicial ve otro camino que otro en noveno. No, exactamente. Y lo podés empezar a tramitar. Exactamente. Matías, contame de los servicios hoy, porque trabajan para barrios privados, para estadios de fútbol, para empresas y a veces es muy difícil diversificarse para todos. Sí, hoy por hoy tenemos una cantidad de abanicos de segmentos que trabajamos con industria, con barrios cerrados, con empresas, con pymes. Nos dividimos en áreas técnicas internamente lo que es servicio y mantenimiento por un lado, instalaciones y horas por otro. Hoy hay jefe técnico, hoy hay supervisores, hay seguimiento de casos muy puntuales, hay soporte técnico y sistemas. El área de administración también se dividió, se dice, entre recursos, finanzas, recursos humanos y administración. Bueno, ahora estamos en la etapa de armar la parte comercial. Digamos, lo cual hoy era todo en boca en boca. ¿Qué es lo que faltaba? Qué era lo que faltaba. Bueno, los procesos avanzamos mucho, ya tuvimos una de las últimas crisis típicas de una empresa en crecimiento, de identificar los roles, especificar las tareas de cada persona, se transmitió la misión y la visión en los reanigrama de la empresa. Este año, el contexto, el país no ayudó mucho porque se están acomodando un montón de cosas, pero la verdad a nivel de empresa nos solidificamos un montón. Y ahora, bueno, para 2017 ya estamos proyectando aumentar las ventas ya un 30% por lo que ya se está tanteando hoy en diciembre, esto es reciente, antes no había mucha proyección. Y bueno, aparte también con el torneo de fútbol de verano, nosotros trabajamos, como la única empresa homologada por la Previde, que es el órgano que controla la violencia en el fútbol, entonces nosotros damos apoyo en cámaras y en armas para lo que es derecho a misión, control de los diferentes servicios del operativo, de bomberos, emergencias médicas, policías, para que todo funcione, digamos, y ellos puedan controlar como un equipo, como una pata más del sistema en este caso. Sí, es decir, que un estadio de fútbol lo que hace es tercerizar en ustedes todo el servicio integral de seguridad electrónica. Lo que es la parte técnica. La parte técnica. Todo lo que es la parte técnica en cámaras. Claro, claro. Y ustedes después brindan una devolución cuando... Sí, puntualmente el trabajo es hacer el soporte técnico, esto siempre funciona, lo que se pasa en el partido en el momento que se van las grabaciones de los que hicieron los operadores y a las 24 horas se le entrega lo que fue todas las grabaciones de cámara por cámara que a veces son 5, 8 o 14 o 16 cámaras depende de la entregadura del partido. Claro. Matías, es un rubro que está en franco crecimiento cuando hablamos de seguridad electrónica porque, bueno, bien sabemos lo que pasa en nuestro país y los momentos de inseguridad que estamos viviendo y me parece que todos pensamos en la posibilidad de protegernos y resguardarnos. ¿Esto también te va a ayudar para el crecimiento del filtro? Sí, sí. Por defecto el rubro seguridad tanto electrónica como físico crece. en los últimos años creció un montón. Este año estuvo un poco quieto pero creció algo creció nosotros crecimos como contaba anteriormente y va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo por ahí en otros rubros nosotros también hacemos detección de incendios hacemos seguridad perimetral esta parte del sistema de control de acceso alarmas y video convencional o cámaras térmicas por ahí vemos también la tecnología avanzó mucho y cada vez seis meses cambia ¿Y cómo estamos en Argentina cuando hablamos de tecnología? ¿Estamos al nivel de los países más amortables? Yo creo que sí acá el secreto es la aplicación del producto por ahí la tecnología obviamente nos ayuda a tener mejor resolución o hacer algún seguimiento puntual hoy hay detalles de cara de rostro que puede decir uy acá está Matías acá está Esther todo va avanzando muy rápido pero Argentina está a la vanguardia en algún punto a lo que se necesita en Argentina y hoy tenemos productos nacionales y también importados hay productos nacionales hay productos importados en diferentes rubros son muy buenos son robustos hay buenos soportes la verdad hoy las empresas de seguridad electrónica hay muy buenas empresas de seguridad electrónica en general de productos sino de fábrica hay algunas empresas que hasta fabrican productos y exportan venden mucho en lo que es la región o hasta en otros países en Europa no pero por ahí lo que es en América América del Sur se venden bastante cuando hablamos de seguridad penetral hablamos de toda la parte de electrificación si hablamos de electrificación hablamos de sistema de cámaras térmicas hablamos de barrio de microondas cámara térmica la cámara con cero luz en oscuridad detecta temperatura entonces una persona tiene 37 grados promedio entonces la cámara ve una silueta de la temperatura de la persona o se ve como negativo como blanco-negro entonces uno en oscuridad cero ve una persona que puede llegar a entrar para tener algún atentado o solamente observar y proyectar a ver qué va a hacer esto del pensado hace una tecnología militar trabajada para comercial o areña y los drones van a tener mucho que ganar y los drones arrancaron ya hace un año largo los drones yo los veo más que nada para hacer acudas o asistencias rápidas o el cuerpo de bomberos estaba trabajando con uno pero la policía también tiene en Tigre también son bastante pioneros en lo que es sistema de cámaras urbano tiene drones el drone es parte de un futuro sí exactamente me parece que es el paso que sigue a las nuevas tecnologías sí y la automatización y la comodidad y el confort el confort seguridad es como que lo que viene celular mucho software todo el celular internet y las cosas a distancia y bueno todo esto acompañado por la atención personalizada que los identifica el secreto es eso y la profesión la mano de obra calificada que tanto tiene que ver en esta en la trayectoria arrancamos en un momento donde las empresas arrancaban digamos yo hoy tengo 37 años y en ese momento tenía 21 22 23 en un contexto que difícil como explicabas hace unos momentos y nada oportunidad contexto y el compromiso y compromiso y seriedad exactamente que es lo que nos da la trayectoria en definitiva exacto el compromiso la actividad la garantía de trabajo toda la trayectoria para que las empresas sigan y crezcan Matías Favaro un gusto haberte conocido saber de sincroseguridad electrónica que hoy es referente y sin ninguna duda hay mucho todavía por caminar y por creer muchas gracias gracias buenas noches buenas noches